Brumoline, el único con atracción sexual, atrae, mata y momifica ratas, ratones y lauchas. Brumoline, el más efectivo. Brumoline, el único con atracción sexual, atrae, mata y momifica ratas, ratones y lauchas. Brumoline, el más efectivo. Brumoline, el único con atracción sexual, atrae, mata y momifica ratas, ratones y lauchas. Brumoline, el más efectivo. Brumoline, el más efectivo. Brumoline, el más efectivo. Brumoline, el más efectivo. Brumoline, el único con atracción sexual, atrae, mata y momifica ratas, ratones y lauchas. Brumoline, el más efectivo. 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 Gracias por ver el video.